No te creo. Oye, lo van a atender a Jota. ¡Mira! La verdad. Por YouTube. Jota Ben sufrió una fuerte lesión mientras competía junto a su hermano Gino Acereto en su exguerra. El guerrero cayó al suelo y podría alejarse del reality. Dios mío. Por... por... Pero chico, paja. Me están llegando bastantes mensajitos preguntándome cómo estoy. Antes de decirle cómo estoy, quiero agradecerles por andar siempre pendiente. Estoy, estoy bien. Al parecer es solo un esguince. Entonces, nada, mañana... Los conductores Yasmín Pinedo y Jampiero Díaz advirtieron que la lesión de Benz en uno de sus tobillos podría tener consecuencias mayores. Como si el tobillo se fuera para un lado, ¿ves? ¿Te das cuenta? Es más tobillo. Es más derecha, sí. Cae en el bordecito de la... Se van a volver a chequear. Y no se olviden, mañana estamos con el Acereto en una secuencia divertida con todo el equipo lindo de América Hoy. Así que mañana no se pueden perder a América Hoy. En todo momento, su hermano Gino Acereto estuvo junto a él y lo ayudó a sentarse en la silla de ruedas en la que fue trasladado. Contar siempre hasta el final, cada una de las lesiones o golpes que se ha dado durante todo este tiempo en la competencia. Todos sus compañeros... Mi gente, ya terminamos la entrevista con Radio La Zona. 90.5 y quiero decirles que ya pueden pedir, bésame a cualquier hora del día. Que la pidan todos los días. Pueden llamar, 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 pedir. Jota permaneció por varios minutos tendido en el suelo antes de pasar a la silla. Los hermanos, que a la fecha compiten en equipos distintos, estaban cargando unos sacos al momento de registrarse el accidente. Es una lesión, una para, un descanso. Que la verdad que además venía de una lesión, ¿no? El tema ya está sonando en Radio La Zona. Muchísimas gracias a todos ustedes. Está sonando en este momento. Cualquier cosita que quieran, el tema, cantándolo, nos pueden escribir. Vamos a estar pendientes de las redes. Y nada, decirles que... Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Ahora, lo que están viendo es que sea el paramédico para cualquiera que tenga... Por YouTube.